muy buenas mis notas si ramondi no está en problemas antes de nada os quiero comentar que he hecho un directo con sergio dufort y con mi amigo juiz debes vivir jesús y esta noche a la una de la madrugada también vamos a hacer un directo ya aquí en youtube y también en tweets vamos a petarlo así directamente porque quiero lo mejor bueno pues estaba yo tan tranquilo aquí viendo el percal de este arnold classic y me he fijado en unas cuantas cosillas que quiero enseñaros ya a vosotros principalmente aquí que plantel nos encontramos pero ostras yo creo que nos fijemos en la pedazo de envergadura que ha traído aquí wesley vissers de otra cosa que no me ha gustado ha sido esta ginecomastia que he visto por ahí y un hombro muy inflamado urs una línea muy bonita muy muy bonita pero un tinte que ha sido un auténtico despropósito apostaba también mucho más por michael davoul porque lo he visto grande pero no lo he visto como otras veces y la pierna un poquito más floja pero ramondino esta vez lo he visto pequeño a pesar de un abdomen maravilloso que tiene pero le he visto bastante más pequeño que el mister olympia y creo que puede estar en problemas sí porque wesley vissers ha gustado muchísimo pero una barbaridad incluso de espaldas que sabemos que es uno de sus puntos débiles también se le ha visto acojonante las piernas las ha mejorado mucho por la parte anterior la parte posterior no tanta y sobre todo este post in que a mí no me gusta nada que es que ponga las piernas así me parece que es un error para los para alguien de su estatura pues joder ahí le he visto todavía un poquito falto sabes de ese post in pero estamos viendo que de condición y de tamaño de lo mejorcito que ha habido michael davoul más plano que otras veces y la pierna no fijaros no se encontraba tampoco a gusto desde que estaba dando algún tirón o algo pero la línea y el tamaño a mí si llega a venir más condicionado cuidado que le puede dar un sustillo a urs y luego en la segunda línea nos hemos encontrado pues bueno pues si promesas que este chico el primero que entra creo que era natural o dice que es natural bueno ya sabéis las mierdas esas que a mí me importan un tiene un físico que te cagas y también hemos visto abreón ansley con una condición pues de las mejores condiciones con una separación brutal pero que si tenemos pues esa forma de piernas que ya no ya se le está comiendo el cuadriceps externo el basto externo del cuadriceps perdón y aparte que bueno que ya no tiene tanto tamaño en las piernas como antes recordemos que tiene 45 años son 45 años señores bastante no bueno pues yo creo que aquí lo importante es mira se confunde y breón y yo estaba viendo una segunda línea que está muy bien pero vamos el meollo de la cuestión ha estado en la primera línea y ahora vamos otra vez a las comparaciones y verlos también en solitario que me apetece enseñaros cosillas vale comenzamos con urs como he dicho el tinte ha sido una auténtica aberración parece que ha salido de una carbonería en serio no me ha gustado nada pero la condición muy buena la separación también bastante bien visto un poquito más retenido lo que ha sido el abdomen pero en líneas generales muy en la línea del olimpia a mí personalmente me gusta pero no me enamora no es un físico que todavía me enamoré creo que tiene mucho trabajo en lo que es la parte de arriba las piernas para mí son flipantes de las mejores piernas que hay en el plantel y aquí ha retraído demasiado las escápulas y no le conviene eso en absoluto creo que viser os lo digo en serio creo que va a quedar por delante de él ya no nos parezca descabellado que pueda quedar por delante de urs aquí le vemos pues con una condición brutal y con a veces un posible un poquito extraño aunque ésta le queda fenomenal hay otros que personalmente posan mucho peor urs muy jovencito y le queda mucho recorrido pero bueno lo que ha traído está bien para un arnold ya os digo el tinte pero peor y aquí tenemos a breon con una calidad muscular brutal para mí yo creo que junto a visers los dos mejores condicionados con diferencia con una separación brutal brutal una cantidad de músculo por centímetro cuadrado acojonante la pierna derecha le vemos ya que bueno ya está haciendo aguas esa pierna es una putada para el físico el gran físico que tiene breon ansley y a mí también me gusta mucho su posing ahora de espaldas es una locura esta es quizás la mejor pose de espaldas de todo el plantel buenísimo detalle mantiene la piel también muy bien lo que es la densidad muscular ya no tanto lo que es el dorsal la separación es muy buena la de espaldas pero se nota menos densa la zona lumbar también tiene algún más pliegue más que otro pero que tiene 44 45 años breon bastante bastante y esto por ejemplo marca la diferencia con una condición como la de michael daboul ante esta condición esta cantidad de músculo esta redondez y este post in pues michael no puede hacer nada si no viene como viene y si hay cosillas que todavía pues de breon le falta un poquito pero vamos estoy segurísimo pero segurísimo que va a quedar bien al menos en un cuarto puesto puede quedar porque yo a breon lo tenía incluso por más atrás pero yo os digo sobre todo si michael hubiese venido bien y urs creo que se va a posicionar entre segundo y tercero pero a wesley visers os lo digo creo que va a quedar por delante de él no obstante bueno vamos a ver ahora las comparaciones a ver qué tal aquí tenemos al protagonista de la noche a wesley visers y es que wesley visers venía a por todas fijaos la hendidura del cuádriceps y la separación ha ganado mucha espalda me gusta muchísimo como como ha venido está muy trillado y encima con un volumen espectacular creo que tiene que mejorar un poco el post sin tío que es que me da mucha rabia y sí que hay poses como ésta que ha mejorado y se le ve anchísimo con una amplitud soberbia y poco a poco se está haciendo un hueco en el top no os extrañe que hoy a la una este hombre pueda quedar segundo y si ramondino no espabila cuidado os lo digo en serio cuidado porque está la cosa ahí ahí la única pose que le veo floja a wesley visers es el doble bíceps de espalda porque las otras han estado francamente bien las de wesley visers muy buenas poses un físico que cada vez se está haciendo más hueco y más completo creo que va a ser un rival directo en este arnold classic como no ramondino el abdomen de ramondino es una locura y a mí el físico de ramondino sabéis que me gusta mucho qué es lo que ha sucedido aquí porque yo aquí lo estoy viendo más pequeño de lo normal con menos inserciones en las piernas las veo menos separadas que otras veces las veo más vascular izadas pero le veo un poco peor no me gusta el tono de piel tampoco veo como una piel un poquito más gruesa más aguado lo veo si a pesar de que trae una condición de locos pero debe un pelín más retenido y puede ser ya que me lo dijo jesús que ha tenido poco tiempo para prepararse y estaba muy 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 pesado la espalda me ha decepcionado la espalda no me gusta nada los pliegues que tenía en la zona del dorsal lo digo no me ha gustado y creo que este arnold si lo gana de refilón de refilón y por nombre porque wesley trae una condición superior trae un tamaño más grande y cuidado cuidado que no lo gane wesley porque fue vaya tela aquí tenemos a otro que es michael daboul que me ha decepcionado también porque este hombre bueno ha hecho también buenas competiciones y en el míster olimpia ha entrado ahí en un top bastante bastante curioso y creo que va ganando líneas su físico pero aquí no ha traído esa condición impoluta lo podemos ver en las piernas sobre todo está muy retenido y daboul si no trae esa condición no es michael daboul así os lo digo es un físico competente pero no es un físico para un top 5 de classic si no vienes con esa condición extrema y a mí por ejemplo en los hombros de michael daboul me flipan la parte posterior también pero ha venido a pesar de que se le está estriando os lo digo sí que se le nota un poquito más retenido que de costumbre y esto va a hacer que le que le penalice y no quede por delante de breón yo incluso si hubiese venido más 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 trillado creo que podía tener oportunidades de luchar contra urs pero aquí no lo he visto al 100% es una pena porque este competidor gusta muchísimo verlo y si quieres contactar conmigo y ver a lo que me dedico mi formación y muchas más cosas aquí tienes mi página web el nota punto es donde verás mis servicios el sistema de entrenamiento cosas que hago de posting y si quieres contactar tu nombre tu correo electrónico y el mensaje le das aquí a enviar y contactas conmigo venga vamos al vídeo continuamos con lo que son las comparaciones y así podemos ver el tamaño de cada uno yo estoy viendo avísers descomunal pero auténticamente descomunal ramón tino obviamente el chico que tienen muy bonito es muy estético es de lo que se pide en arnold es de los más completos que hay es un físico más completo que el de wesley visers pero la espectacularidad que trae este hombre comparar cuádriceps lo voy a señalar aquí pero no quiero joder lo que es las imágenes vale entonces me voy a estar quietecito con el puntero pero yo a wesley visers le veo con esas hendiduras más profundas que a ramondi no lo pasa que ramondi no tiene más pierna y recordamos que es uno de los puntos débiles de wizers luego el post in de ramondi no hay algunas veces que lo intenta corregir y otras veces que viene pues hacer las típicas birrias que hacían daño en los isquios los isquios también bueno se le ve mejor también que a avisers en espalda no en espalda en esta zona fijaros esta zona me ha decepcionado muchísimo muchísimo muchísima piel sobrante ahí y eso se puede deber sobre todo a la rapidez con la que han tenido que bajar peso ha tenido que hacer mucho esfuerzo no yo no sé si hubiese sido ramondi no no creo que me hubiese presentado hablarlo no sé sobre todo si estoy tan grande porque luego esto daña daña el físico luego lo empeora y está claro que es el más estético y el más completo un os digo le puede dar un susto si llega y arnold mete mano y dice no no es que vice es más clásico no sé qué polladas yo es lo que puedo asegurar que avisar ahora en este plantel le veo por delante de us y le veo por delante de breón breón es que como tiene tan buenas poses y en algunas gana a lo que es a urs por ejemplo en este site es aún se lo pone complicado en la espalda se lo ventila en las poses de espaldas que se lo ventila en el doble bíceps no en el vacuum tampoco entonces estará ahí ahí seguramente que urs se quede posicionado como tercero y es que la pierna de us por delante es una maravilla en cambio la de breón pues tras que tienen las rodillas las piernas varas no es tan buena como como la de la estructura que tiene joder que no me gusta nada como posa y urs por dios qué asco no puedo ver eso no puedo ver eso quita dicho y en la mejor pose clásica mira ramondino que bien le queda esta buenísima pose de ramondino buenísima buenísima me ha gustado mucho pero estáis viendo está en problemas la cosa está en problemas la cosa ahora vamos a pasar a la categoría wellness aquí aparece sandra colorado que al principio ha estado un poquito como timidilla pero luego se ha ido soltando conforme ha pasado tiempo en el campeonato yo la veo con muy buen físico con esa cintura estrechísima característica de ella con una pierna súper bombeada una forma que a mí personalmente me gusta un gemelo muy compensado con lo que es el muslo y un glúteo en punta muy definido tenía la gota perfecta para mí en creo que es lo que hemos estado hablando sergio de euforio que es digamos lo que se pide la condición que se pide ahora mismo pero el nivel que está en el top 5 es es heavy y lo que se presenta y contra quien lucha es complicadillo no obstante el único detalle que le puede entorpecer un poquito en las puntuaciones pueden ser los tatuajes los tatuajes aunque sean chulos y todo lo que tú quieras pero si tapan cosas normalmente a veces pueden llegar a penalizar pueden digo pero vamos a ella se le ve por ejemplo las formas muy buenas muy bonitas muy redondas y encima manteniendo esa cinturita aquí la vemos con el resto de competidoras de la categoría donde hay un nivel acojonante y tenemos una wellness olympia que la wellness olympia no es nada más y nada menos que estar aquí con un glúteo que sobresale por encima de todos los demás pero vamos de largo es brutal el nivel en ésta también ha quedado en el top del mister olympia que creo que también es brasileña y a mí una línea que me gusta mucho es esta chica más que ésta entonces creo creo que la cosa va a estar así lo siguiente que la ganadora del wellness olympia va a seguir ganando ésta puede quedar el segundo puesto va a estar entre entre esas dos yo sólo daría me gusta más personalmente la morena por estética por cintura por posin no sé la veo como un poquito más tallada en cambio la rubia está pues más exagerada no tiene un glúteo más grande una pierna más grande y no sé si eso pero bueno es es más puntuable en npc wellness sandra no queda por detrás lo que pasa que ante una wellness olympia pues es complicado de luchar y de defenderse pero al menos el posin aquí lo ha clavado mucho mejor que en la presentación veo las poses con más confianza más firmes las transiciones también y joder sandra colorado tiene un nivel muy bueno y puede quedar en el top 4 yo creo que puede quedar incluso por delante de la otra chica morena de la esquina que también tiene muy buen nivel y es muy alta gusta mucho pero yo como os digo a sandra la puedo ver incluso cuarta cuarta para mi segunda que seguramente será esta segunda la van a poner segunda fijo a esta esta vamos gana del tirón y luego sandra puede ser cuarta incluso por delante de ésta vale y bueno mis notas eso es todo lo que tengo que contaros antes del directo recordar a la una de la madrugada aquí en youtube y en twitch que vamos a darlo todo venga un abrazo a todos a bueno suscríbete me gusta y todas las cosas no como mínimo venga ya sabéis si necesitáis comprar algo de suplementación deportiva podéis entrar en la página web de más músculo puntocom y encima os digo que ha sacado una línea que se llama en fit que está que te cagas y os la recomiendo encarecidamente sólo tenéis que poner ahí en el carrito de la compra el código el nota y os harán hasta un 10% de descuento no tengo otros 300 mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis sólo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo